Los países que más nos visitan por orden es Guatemala, Honduras y Estados Unidos. Es el top 3 que tenemos de visitantes. El Salvador está preparado para recibir a turistas durante estas vacaciones de agosto. Se espera que el 70% de los visitantes ingresen vía terrestre y el 30% lo haga vía aérea. Estamos esperando aproximadamente más de 60 mil visitantes entre turistas y también quienes nos visitan como excursionistas. Esperamos generar aproximadamente 40 millones de dólares de divisas. Esperamos también que el 70% de dichos turistas vengan por vía terrestre y el restante vía aérea. La funcionaria aseguró que se están implementando estrategias de campaña para fomentar el turismo interno. El objetivo es que los salvadoreños se queden en el país y recorran las diferentes rutas turísticas para generar inversión. Invitar a todos los salvadoreños que se queden en El Salvador, que visiten todas nuestras rutas, que visiten todos los lugares y que apoyen a todos los emprendedores y a todos los empresarios que tienen un proyecto turístico en el país. La seguridad es uno de los temas que se está tomando en cuenta durante esta temporada. Esto definitivamente es un plus y un valor diferenciador porque la seguridad, como tú sabes, sin seguridad no hay turismo y la seguridad es básica para que vengan más turistas y para que la imagen del país, aquella negativa en donde se decía que somos uno de los países más peligrosos del mundo, vaya bajando la percepción y la brecha entre la percepción y la realidad que estamos viviendo con el control de la seguridad. Para el noticiero, Silvia Hernández.